La Consejería de Agricultura y Ganadería está realizando una campaña para promocionar la marca de garantía Tierra de Sabor. Durante 42 días los productos amparados bajo el corazón amarillo van a recorrer el país a través de varias cadenas de supermercados con el fin de dar a conocer los alimentos de calidad de Castilla y León. Cada vez hay más consumidores que conociendo Tierra de Sabor están dispuestos a pagar un poquito más por los productos de Castilla y León. Y es que en este periodo de tiempo Tierra de Sabor está avalando a más de 580 empresas con un total de 4.500 productos. Cada vez conseguimos que más productos que no conseguían acercarse hasta una gran cadena de distribución encuentren el acceso, la puerta de entrada para estar en los lineales y para poder mantenerse después. Esta marca de garantía, aparte de beneficiar a las empresas, también lo hace con... Los agricultores y los ganaderos que son el eslabón más débil en la cadena de valor obtengan un precio justo por los productos que se elaboran. Una promoción que recorrerá más de 155 tiendas de todo el país para publicitar y dar valor a los ricos productos de nuestra tierra.